Pues ya tenemos a nuestro invitado en forma de libro, Guf, Víctor Arribas. Bienvenido a la... te iba a decir ahora, a la noche del 24. Bienvenido a la secuencia del 24. Gracias, hombre. Gracias por invitarme. Ya ves que vengo... ¿Qué tal desde ahí? ¿Qué tal? Desde ese lado... Se ve la vida de otro color, la verdad. Se ve desde otra óptica. Bueno, enhorabuena por este magnífico libro, Guf. Gracias. Es los mejores gazapos del cine, pero hay algo más que gazapos. Pues aquí hay un trabajo, Editorial Espasa, Víctor Arribas, con esta magnífica portada. Hay mucho trabajo aquí y muchas cosas, ¿verdad, Víctor? Bueno, he querido poner un poco de mis vivencias como cinéfilo, ¿no? Como aficionado al cine y como Débora Películas. Entonces, bueno, pues ahí encontrarás pasajes de la infancia, de la juventud, de la madurez también. Y luego lo que hay es muchas curiosidades del cine, ¿no? Muchos pequeños errores, muchas cosas voluntarias, otras involuntarias, meteduras de pata. Por eso se llama el libro Guf, que es un poco la, digamos, el término que en Estados Unidos utilizan para una palabra que no me gusta mucho decir. Pero bueno, a estas horas de la noche ya creo que se puede decir que es la palabra cagada. Exactamente. Es decir, el gran error que uno comete cuando está haciendo algo, pues eso significa Guf. Pero no solamente errores, David, Guillermo y Víctor, errores que se ven, perceptibles. Por ejemplo, un reloj en mitad de, hay una, explicas muy bien que en una película se ve al fondo, en el álamo se ven camiones, camiones al fondo. De esos hay muchos. Sino también errores históricos, por ejemplo, de concepto, ¿no? De poco rigor histórico. Sí, hombre, ahí yo siempre tengo la, digamos, la disyuntiva, se me plantea, de si el cine debe ser fiel absolutamente a la historia, ¿no? Porque yo creo que el cine se tiene que conceder licencias. Y de hecho, tiene que, cuando más me gusta el cine que se basa en hechos históricos, es cuando transmuta los hechos en leyenda. Por eso utilizo mucho la frase de John Ford de imprimir la leyenda, ¿no? Creo que ahí está una de las claves. Y se equivocan los que busquen en el cine algo absolutamente fiel a lo que ocurrió. En una biografía, en la Revolución Rusa, en cualquier tipo de acontecimiento histórico, ¿no? El cine adapta a su medio de expresión las cosas que han ocurrido, ¿no? Y mete cosas que no son verdad. Y se perdona. Y se perdona. A mí me gusta mucho el libro de Víctor, porque no solamente es de anécdotas, sino que tú cuentas procesos de rodaje largos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que eso siempre me ha gustado mucho. Guillermo lo sabe bien. Hay un momentazo de Con faldas y al loco, donde documentas que Tony Curtis besa a Melvin Monroe cientos de veces. ¿Quién fuese Tony Curtis en ese momento? Pues no te creas, ¿eh? ¿Qué dijo? Pero yo me presto. Yo hubiera ido. No le gustó. Cuando terminó el rodaje de ese plano en el barco, cuando ellos está tratando él de seducirla, y la toma la tuvieron que repetir, efectivamente, cientos de veces, porque ella o se equivocaba o lo hacía mal, o llegaba tarde al sed, entonces a él le preguntaron y le dijo, no, no, besar a esta mujer es como besar a Hitler. Ya ves. De lo fría que era, y era un témpano de hielo. Pobre Marilyn. Aunque poco después dijo Billy Wilder que era una mujer con los pechos de granito y el cerebro de Grouillet. Exactamente. Así que no sabe uno con qué frase mítica quedarse. Yo soy fan, defensor de Marilyn Monroe a muerte. Y yo también, yo también. Más cosas en el libro son, por ejemplo, las apariciones de cameos, que se llaman, ¿no?, de directores. En este caso, Apocalipsis Now está en el top que has elaborado de película con errores, con imperfecciones. Hay algunos websites en internet que recogen aportaciones de los internautas que van viendo películas y van incorporando errores que van descubriendo, porque en el revisionado de las películas es cuando se descubren muchos fallos. La primera vez que la ves estás pendiente de la trama, de la historia, de los personajes, pero a la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, o la decimonovena, en el caso de la diligencia, que ya llevamos, vamos ya por el 19. Pues ahí se descubren muchos, muchos errores, sí, sí. A mí hay una parte que me gusta mucho, que es lo que llamas la censura, o la parte de lo políticamente correcto. Eso me ha encantado, porque es una cosa novedosa, realmente. Y dices, por ejemplo, que Casablanca, pues, puede estar no permitida para niños, ¿no? Claro, hay algunas plataformas que han... Porque fuman. Exactamente, algunas plataformas que han pedido que esta película se prohíba en sus pases televisivos o en cines, porque los personajes fuman. Entonces se prohíba para niños, ¿no?, que el público infantil no pueda verla. O, por ejemplo, en algunas televisiones, yo creo que de forma muy lamentable, pues se ha llegado a plantear prohibir poner películas western, películas del oeste, ¿no?, cuando el oeste es un género épico, es un género de aventuras y de acción, ¿no? Y luego, efectivamente, pues recoge lo que fue el genocidio cometido sobre el pueblo indio, y también murieron muchos blancos, ¿eh?, hay que decirlo. El séptimo de caballería, Cáster, Cáster se dejó a 200 en el camino, ¿no? Y también explicas que en la batalla de Little, Little Horn, Little Big Horn, es muy difícil saber exactamente que aquello fue real, y la épica nos permite que películas como Pequeño Grande... Te garantizo, hombre, sí, te garantizo, Moisés, que no fue como sale en la película de Raúl Walsh, no fue así. Raúl Walsh hace como Ford, transmuta los hechos en una leyenda, y desde luego ese señor no era un héroe, ni mucho menos, llevó a sus soldados a una muerte segura, ¿no? Pero bueno, oye, yo, la película la ves y te fascina, ¿no? Y si quieres conocer la historia, te coges un libro de historia. Exacto. Y esto es lo que se puede disfrutar, porque no es leer, es disfrutar en este magnífico libro de editorial Spasa, Goof, los mejores gazapos del cine, hay muchas cosas muy interesantes, hay un trabajo de investigación precioso, y seguro, Víctor, que hay una película aquí que es la que...